Bueno Domi, para retomar lo que está pasando, el accidente que ocurrió, Lidosa como compañía acaba de emitir un comunicado. Por este medio informamos que en el día de hoy, la aeronave H-I-1050 con dos tripulantes, o sea dos pilotos viene siendo, y siete pasajeros se ha accidentado en el aeropuerto internacional de las Américas. Nuestra empresa está activamente trabajando para conseguir más información y colaborar, y colaborando con los cuerpos de rescate. Más información estaremos dando en línea directa, Lidosa. O sea, esta es la compañía propietaria de la aeronave. Así que vamos a seguir viendo, ¿no? Pero ya sabemos que oficialmente hay nueve personas involucradas. Así es. Domi, también tenemos que, lamentablemente, y ahí está el video, debemos de reflexionar cuando las personas sufren un ataque. En el caso de Joe Everas, gracias a Dios, está sin ningún problema, fue atendido en Persimvania, en Estados Unidos. Pero tuvo un pre-infarto en medio de un show. Para que lo sepan. Y muchas personas, si el video está ahí, mírenlo ahí, señores. Vamos un poco, Wilkins. ¡Eso es fuerte, bebé! ¿Aquí está fuerte? ¿Qué es que está bien? ¡Te está subiendo, bebé! ¡Te lo hago frío, me lo hago frío, me lo hago frío! ¡Dale agua! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Bueno, fue un jueguito, fue un pre-infarto. No, fueron cuatro puyones, como para que ustedes me entiendan. Y eso le puede pasar a cualquiera, Domi. Pero ahí habían personas que estaban creyendo que era como un corrientazo, que o sea, como que se estaba como, que le dio como, que se le ocultó. Y por eso tú ves que él suelta, y él mira como el pianista, buscando como... O sea, que fue, fue entonces una, un jalón de pecho grande. Fuerte. Tú viste que él se quedó parado. Mira, mira, mira como él lanza el micrófono. Pero fueron, pudimos ver cuatro jalones, así. Así que esa gente se muere. Debemos de tener mucho, tenemos que tener pendiente siempre, y inmediatamente auxiliar, darle espacio a la persona, llamar a la ambulancia, como dicen ahí. Llamen a la ambulancia, llamen a la ambulancia. Porque, y debemos, y en estos días, Domi, se hubo un relanzamiento del 911, que eso es importante. La cultura de asistencia a la persona que le está pasando algo de salud. No, y que ya hemos aprendido, y tenemos un servicio de primera. Entonces, si usted ve que hay una emergencia de salud, o de cualquier tipo de emergencia, usted llama al 911, que le manda la policía, le manda una ambulancia, o sea, hay que usarlo. Porque es un servicio muy bueno. Ya, incluso, ya le hizo un video agradeciendo, yo, Evera, no es muy dado a estar haciendo live, haciendo, no es tan mediático a través de haciendo videos. Pero, hoy es él, mañana podemos ser cualquiera de nosotros, y tenemos que tener conciencia ciudadana en diferentes, para diferentes situaciones, en diferentes escenarios. Así es. Mira, Mario, yo quiero retomar el tema de la alimentación. Ok, porque tengo aquí en mis manos los precios de los productos de las bodegas móviles. Que usted puede conseguir una bodega cerquita de su casa, en los barrios, en las avenidas, yo consigo una cerca de mi casa, en la Rómulo. O sea, usted la busca en Instagram, donde están las direcciones. Pero también en las provincias, Domi. En todo el país. Miren, una funda de arroz, ve contando, Mario. Una funda de arroz selecto, de 5 libras, cuesta 100 pesos. Y una funda de habichuela, cuesta 90. El ajo en mallita, cuesta 80. La cebolla roja, cuesta 50. El paquete de papa criolla, de 5 libras, cuesta 50. La unidad de plátano maduro, para elaborar el famoso pastelón, pasteles en hojas, cuesta 1 peso el plátano. La yautía coco, la malla, de 3 libras, 40 pesos. La jaboneta, 70. El salami, 70. La sopita, el paquete, 25. El aceite, a 75. Las pastas, bueno, para el que quiera hacer pastelón, a 25. Los huevos, 160 el cartón. Y el pollo congelado, a 150. Eso hace menos de 1.500 pesos, ¿correcto? O sea, con 5 libras tú no solamente comes un día de arroz. ¿Verdad? 5 libras de arroz es para una familia muy numerosa. Pero recuerda que no es solamente arroz, Domen, porque tú no puedes combinar con plátano, rulo. No, porque el que no tiene en la mesa el 24, un morito de guandule o de bichuera negra, ¿hay no solo Navidad, manito? No hay Navidad, porque tú puedes hacerlo según tu presupuesto, según tus necesidades. ¿Blanco? No. Claro. Arroz blanco en una mesa de Navidad, no. Pero si la bichuera negra está a 90 pesos la funda, vamos a su moro. Vamos a su moro. O sea que yo sigo insistiendo en que hay bastantes productos agrícolas, algunos buenos precios. Yo iba a traer el pollo congelado, Mario, para que la gente lo viera. El tamaño del pollo y la calidad de ese pollo. No, tú tenías que traerlo, era ya asado, Domen, para entonces nosotros darle cristiana mordedura. Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Y la pierna de pollo de 14 libras se va a vender también, se está vendiendo en el paquete del Combo 500 pesos. La libra sale a 30 pesos. ¿A dónde tú compras la libra de cerdo a 30 pesos? Bueno, en diversos lugares, Domen. ¿A 30 pesos? ¿30 pesos tú lo has conseguido? ¿Solamente en Inespre? No, no. En los puestos, en la feria que está en el aeropuerto, en la feria de la feria ganadera. Porque, ábreme la página, que cuando tú puedas, de industria y comercio, precios fáciles, ¿verdad? A ver cómo está la libra de cerdo y la libra de pollo en diferentes... Vamos para los supermercados, a ver cómo está la libra de pollo y los supermercados. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cuéntame, ¿qué dice ahí? ¿Cómo es? Pille y Adónica andaban en ese avión. Ya están saliendo, no podemos decir nombres, pero ya están surgiendo algunos nombres de personas que habrían estado, que estarían en ese avión que accidentó. Son nueve, posiblemente los nueve estén... Pero no se puede decir quiénes son hasta que no sea una información oficial. No vayamos a tumbar a que una maquillada redonda ahorita y nos tomamos porquería. ¿Qué es todo eso? No, 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 porque tú sabes que aquí nos manejamos con ética. ¿Qué dice la página, Wilkin? Podemos abrir... Vamos a abrir los supermercados, Wilkin, a ver qué dice. Vamos a ver, por ejemplo, cómo está la libra de pollo y los supermercados. Ahí está el cerdo. Vamos a abrir eso. 147. Y tú estás hablando de 30 pesos. ¿Dónde estás hablando de 30 pesos? En el aeropuerto, en la feria que hay en el aeropuerto, ahí está 30 pesos. En Inespre, en todos los puestos de Inespre, en todos los puestos de Inespre, y también en la feria ganadera ahora mismo, hasta el domingo. En Oleta, 170, en la cadena, 160, en el Bravo, a 100... ¿Dice cuánto hay? BAB, 140 o 180, el Bravo. 184. 184. ¿En qué sitio está más barato el cerdo, la libra? En Carrefour. En Carrefour está cuánto? 164. 164. O sea, que la gente que va a los supermercados, que les gusta comprar azúcar de cerdo en el supermercado, ahí pueden ir a Carrefour y ahí la consiguen a ese precio, que es el sitio donde tienen más barato. Nos vamos también, vamos a ver el pollo, Wilkin, a ver cómo está. Mira la chuleta ahí, a 117 pesos. Lee un ching, que estoy buscando una información aquí. Lo otro, carne molida, a 147. Y esto, carne de respecho para hacer una buena sopa, siento... Bueno, señores. La verdad que esta iniciativa, aceite de soya, aceite de soya a 80 pesos, dice ahí. La verdad que esta iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio es muy interesante. Y tú vistenos recorriendo el Mercadón de Santo Domingo y llamó a la gente a usar el Mercadón, porque la verdad que los pedazos son muy buenos. Tenemos poco tiempo, ¿verdad, Wilkin? Vamos a actualizarlo con lo que pasó en la República Internacional de las Américas hace apenas unas horas. Tenemos que un avión de Elidonza, que es la compañía del pasado candidato del PLD, Gonzalo Castillo, su compañía, uno de sus aviones, tuvo un accidente... Mira, me acaban de informar que en ese avión vino al país el famoso DJ Adoni, pero él no estaba para regresar en ese avión. Ok, ok. ¿De dónde Adonis? DJ Adoni es un hombre muy famoso, de San Francisco de Macorís, pero es una gente muy famosa. Ok. Está bien. Entonces, no hay personas a bordo, todavía no ha fluido ningún tipo de información de quiénes serían esas personas, qué ha pasado, si murieron o no, eso no se sabe todavía, o sea, no hay una información exacta todavía, pero Elidonza sí emitió un comunicado hace apenas unos minutos informando que está trabajando en identificar los pasajeros, identificar los dos, el piloto y el copiloto, y que tan pronto tenga información, va a darla a conocer. En el aeropuerto de las ciudades américas, ahora mismo hay bomberos y personal de emergencia para, pues, socorrer, atender, no sé, dar seguimiento a la tragedia, ¿no? Y también levantar las informaciones del hogar. Han surgido muchas informaciones sobre personas que estarían ahí, pero eso, eso no, eso... Bueno, mira, me acaba de confirmar el periodista Varga Vila que lamentablemente están fallecidos los nueve tripulantes, los dos pilotos y los siete pasajeros. Muchas gracias al periodista Varga Vila que nos acaba de informar. Pregúntale si hay información de quiénes serían las personas, si ya se tiene identificado. Se tiene identificado, señor Varga Vila. Ah, que eran extranjeros. Ok. Parece que no se ha podido tener la lista. El periodista Varga Vila, que es una persona de entera confianza y muy creíble, nos acaba de confirmar. Muchas gracias, Varga Vila, de parte de la periodista Domi García Saleta y de Mario Lara, aquí en Carivisión, las reporteras en salud que estamos en vivo. Muchas gracias. Pues nada, eso es lo que ha pasado ahora mismo, con esa información cerrada. Que en paz descanse, Domi. Cerramos esta semana de hoy. Así mismo. Creo que llegamos al final de la mañana. ¿Verdad, Wilkin? Ok. Vamos a chequear ya lo que nos queda, nos quedan dos minutos, dice Wilkin. Vamos a ver qué dicen los periódicos, a ver si los periódicos de último minuto. Esa es la ventaja que tenemos cuando estamos en vivo, que podemos buscar informaciones al instante, ¿no? Gracias a los periódicos digitales. Estoy abriendo el listing diario, Mario, abre tu otro periódico. Bueno, la última información dice que son nueve personas que iban a Borgo. Que el idosa es la compañía. Son dos tripulantes, siete pasajeros. Bueno, la misma información que tenemos nosotros, salvo que un periodista no ha confirmado de la muerte de ellos o de todos. No se sabe todavía, pero dice él que de todos. Las informaciones están fluyendo, pero ya será en el transcurso de esta noche, a través de los periódicos digitales, que nos enteraremos ya de un informe final de esta tragedia que lamentamos profundamente. Amigos, le damos las gracias por haber estado con nosotros este día, este miércoles, en vivo, un día medio lluvioso, muchos tapones. Invitarles a que accese a nuestra página de YouTube, a Sepulteras TV, para que ahí tenga la opción de ver todos nuestros programas. E invitarles a que este viernes con nosotros, los viernes hacemos un programa especial de turismo. Y reiterarle las gracias al periodista Vargas Vila por la confirmación de esta tragedia de los nueve fallecidos. Gracias.